No me he entrado con esto, pero tengo que irme a bordelar uno. ¡Hola, Cris! ¿Cómo estamos, Fafora? ¿Cómo bien? Aquí es variando la cinta. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bienvenido! 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 Buen bloque, buen bloque, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Eso está ayudado! ¡Suscríbete! 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 como soy pesado como soy pesado tiene que matar bien claro y empieza a la escena y empieza a la escena como veía afuera igual lo que le adecua a uno es lo que le adecua a otro y si, estamos grabando la cuenta 1117 en favor de Fortpal de Pasear vamos vamos Denny vas vamos dale, dale, mas atras vamos 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 llegaste llegaste ¡Bloque! ¡Bloque! ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete, escóndete! ¡Bueno! ¡POOOOOOH! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Escóndete, vamos, vamos! ¡Bash смотрá! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, 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 vuelve, vuelve Ya, 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 ya Vamos, 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 dale Tranquila, tranquila, fue Dale, dale, dale Fue, ahora precisión y concentración El punto es válido Vamos, vamos, dale, Rafael Vamos, vamos, dale Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Estamos en la recta final, ya hay menos errores Vamos ahora, vamos, vamos Dale, dale Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos 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 Vamos, la cuenta Vamos Bien, 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 bien Bien pedido Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, todavía no termina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas! 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 ¡Calle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿La cuenta no la favoreció? La cuenta termina 25-19.